Hola, soy Antonio Holt, de la cinta veterinaria 109, de aquí de la área RIM. La otra enfermedad de la que también queríamos hablar es la salmonella. La salmonella, aunque es famosa porque cuando toman tortillas en mal estado la mayonesa, también no la pueden contagiar los animales, tanto algunas aves como sobre todo los reptiles. Los reptiles se consideran que pueden tener hasta más de 3.000 variedades diferentes de salmonella. Solamente algunas de ellas son infectivas, pero saber si un reptil tiene salmonella o no es prácticamente imposible porque además no siempre se elimina la salmonella de forma continua. Después de estar eliminando esa salmonella en heces, tirarse 6 meses o 8 meses sin eliminarla y lo vuelve a eliminar. Con lo cual lo que tenemos que hacer es tener una higiene muy estricta cuando tocamos un reptil y no tener miedo a los reptiles que vayan andando y deambulando por casa de forma libre. En primer lugar, porque no es adecuado para ellos, la casa no tiene unas condiciones climatológicas adecuadas de humedad, de temperatura y de iluminación. Y en segundo lugar, porque corremos el riesgo de que este reptil esté dejando salmonella por casa, con lo cual aumentamos el riesgo que nos contagie. La salmonella se mata, se elimina de una forma muy sencilla, con agua y lejía. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es cuando tenemos el reptil más típico de la tortuguita o un lagarto, un terrario y demás, tenemos que limpiar cosas de su terrario o de su acuario. Es no hacerlo cerca de los utensilios de cocina, en el fregadero de la cocina, con comida cerca, es de sentido común, limpiarlo bien y luego donde hayamos limpiado las cosas del reptil, limpiarlo con agua y lejía. Con esto debería ser suficiente para tener una correcta higiene y no haya contagio. Y por supuesto, después de tocar un reptil, lavarnos las manos con agua y jabón y no estar comiendo o fumando mientras estamos tocando los reptiles. Conclusión. Conclusión. Una embarazada tampoco es una razón para deshacerte de un reptil, lo único es tener higiene y siempre, no solamente durante el embarazo. Pues muchas gracias Antonio. A vosotros.